Nos tocó un día frío, oscuro, pero caras de felicidad se ven, así que eso creo que para nosotros como funcionarios públicos es uno de los días que más nos reconforta, porque cuando vemos a los adjudicatarios, en este caso, es un momento de felicidad. Primero, gracias a Jorge por recibirnos, como siempre sucede aquí en San Carlos. Gracias a todos los presentes por poder venir a compartir este grato momento. Para nosotros, el gobierno de la provincia, el hábitat es uno de los ejes de gestión. Venimos ejecutando vivienda en distintas localidades, ciudades, y siempre buscando el concepto del arraigo del santafesino a su pueblo. La provincia de Santa Fe tiene 314 pueblos, 50 ciudades, con un desarrollo productivo muy grande. Y lo que normalmente pasa es que los vecinos, los ciudadanos, cada vez se van más a las ciudades grandes, y nosotros estamos empeñados en sostener esta provincia productiva. Y para eso hacen falta dos cosas, tener empleo y tener vivienda. Y día a día lo venimos desarrollando, lo venimos llevando a cabo. Ya entregamos, desde que arrancamos la gestión, 2.500 viviendas, tenemos 3.000 en ejecución. Esto marca la fuerte presencia territorial que tenemos. Y algunas cuestiones, algo que el gobernador Lipchi desde que arrancamos nos marca. Las obras, hay que empezarlas y hay que terminarlas. Y eso para nosotros es todo un desafío. Y el desafío en este caso que nosotros como gobierno de la provincia delegamos la obra en el municipio, porque, bueno, confiábamos en toda la gestión del municipio de aquí de San Carlos para poder hacer la obra. Y es una obra que por fuera está muy linda y ya la vimos hace dos meses. Son muy, pero muy bien construidas las viviendas, lo cual, eso a nosotros nos pone bien. Poder hacer la obra y hacerla muy bien. Porque todos los vecinos son vecinos por iguales, ciudadanos de primera que quieren tener su vivienda. Y tener una buena casa creemos que es muy, pero muy importante. Y acá tenemos un detalle que no es menor. Y recién lo repasaba con Jorge. Todos los operarios, los albañiles, electricistas, plomero que trabajaron son de acá de la ciudad. Los materiales se compraron acá en la ciudad. Y la obra pública es un motor de la economía. En Santa Fe es un motor de la economía. Y esta obra pública está hecha con recursos del gobierno de la provincia de Santa Fe. No hay recursos nacionales. El esfuerzo es de los impuestos que pagamos todos para ponerlo en obra pública. Y siempre queremos, por eso delegamos la obra en el municipio, queremos que la mano de obra sea local. Y eso también es importante, porque toda la inversión que se hizo vuelve a quedar acá en la ciudad, como dije antes, entre todos los albañiles, plomero, electricistas, a los materiales. Y creemos que no es menor que más de 10 millones de pesos queden invertidos en la ciudad, porque eso también mueve la economía. Y queremos que la economía local sea la que se mueva. Y por último, decirles que ustedes llegaron y ustedes pueden dar fe de la transparencia en el sistema por la cual pudieron acceder a la vivienda. Creo que el gobernador, apenas arrancamos, nos insiste siempre sobre la transparencia, pero fundamentalmente innovar tecnológicamente. Y desarrollamos el registro digital de acceso a la vivienda, en lo cual ustedes se inscribieron, tuvimos un sorteo público. Y cuando hablamos de transparencia, es eso. Los casi 200 familias que estaban inscriptas, todos tuvieron la oportunidad por igual. Y el azar marcó que sean ustedes. A veces el azar no es lo más justo, pero es lo más equitativo que nosotros encontramos como forma. Así que felicitarlos, que tengan una buena vida. Este es un barrio nuevo, a terminar de darle vida, que es lo único que hoy le está faltando. Y a disfrutar cada uno de ustedes en una de estas viviendas, que para nosotros son nuevos hogares en la ciudad de San Carlos. Gracias.